En Tierra Chiricana se encontramos a un grupo de empresarios quienes con el concepto de agricultura hidropónica crearon Veggie Fresh Investment, considerada una de las inversiones más grandes de los últimos 30 años dentro del agro panameño, para elevar la imagen del producto nacional, no sólo en materia de calidad y capacidad de entrega, sino también en estándares de medios de producción. Con el reconocimiento a la innovación tecnológica y emprendimiento empresarial por Senacid y la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, podemos enfatizar que don Guillermo Villarreal Jiménez es un productor que avanza. Banco Nacional de Panamá, grande como tú.